Rehabilitación Urbana 2017, Colonia Renueva, Juan Lacase, Florencio Sánchez y Miguel Ete. Inscripciones del 6 al 31 de marzo. Informate de municipios y oficina administrativa. Préstamos, intereses, subsidios y asesoramiento técnico. Intendencia de Colonia. Bien, nos encontramos aquí en los estudios de Colonia Noticias TV con Martín Aguilar, miembro, uno de los actores de esto tan lindo que se viene aquí en la Colonia Valdense como es Val Teatro. Martín, un gusto tenerte, gracias por venir. Gracias a vos, Alex, por recibirnos. Contame, contame un poquito Martín, a ver qué es esta movida teatral, de qué se trata Val Teatro y qué es lo que se viene. Mira, Val Teatro es un grupo de teatro, empezamos hace un año, en marzo del 2016, aquí en Valdense, un grupo de aficionados, de fans del teatro. Y empezamos con el director, Andrés Leal, que estaba en Valdense, en Valdense, en la biblioteca. Se vino a vivir aquí y empezamos a hacer este grupo de teatro. Entonces, con toda la ilusión, con todas las ganas, con toda la fuerza y el tiempo que hay que ponerle, ya que somos totalmente amateurs y artesanales, o sea, no cobramos nada nosotros, cada uno al revés, todo lo contrario, tenemos que ponerle, hay que ponerle, hay que ponerle, poquito, pero ponerle todos los meses, para poder pagarle la sala donde ensayamos, aquí en la Fundación Artur, ir a comprarle ropa, todos los elementos necesarios, que son muchos, te advierto, para hacer una obra, insume mucho dinero. La gente ve de repente la puesta en escena ese día, pero ni se imagina lo que hay que andar antes, en la previa. Ah, mucho, hay que andar mucho, 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 porque vos fijate que cada objeto que hay en la escenografía, hay unos lentes, hay un libro, hay una silla, hay una alfombra, hay una tela para tapar las paredes, o al ser de telón, hay las luces, tantas luces que hay que poner, diferentes colores, los candelabros, las velas, el sonido, bueno, es tanto que va sumando que, bueno, es larguísimo. Y como decías vos, Martín, todo pulmón. Y todo pulmón. Entonces, bueno, por el otro lado, nos satisface juntarnos, hacer teatro. Y bueno, y ahora estamos presentando a Andrés Leal, el director eligió esta obra de Ibsen, que se llama Espectros, que es una obra clásica, ya, del siglo XIX, de este autor noruego, que es un gran autor teatral, o sea, fue premio Nobel, a principios de siglo. Una obra que les insume un enorme compromiso, porque no es cualquier obra. Ah, ahí está, bien lo has dicho vos, has metido el dedo en la llaga, no es cualquier obra. No es una comedia, es un drama familiar, una obra muy importante, o sea, realmente importante, y que nos ha, ha sido un desafío, un desafío para todos nosotros que somos, hay algunos que tienen un poco más de experiencia, pero en general tenemos poca experiencia en teatro, o sea, que nos tiramos a la piscina, pero con gusto. Y bueno, y hemos atacado esta obra, nos llevó un año, casi, casi, casi. La van a poner en escena, Martín, contame. Sí, aparece ahora en marzo, empieza todos los fines de semana de marzo, a partir del 11 y 12, o sea, van a ser sábados y domingos a las 20 y 30, a la noche, todos los sábados y domingos de marzo, a las 20 y 30, el 11 y el 12 empezamos, de marzo, y terminamos el primer fin de semana de abril, el 1 y el 2. ¿Lugar? Lugar Fundación Artús, Ruta 1, Colonia Valdense. Todos los fines de semana de marzo, repetimos, a partir del 11 y 12. Hora, 20 y 30, en la Fundación Artús, y el primer fin de semana de abril. Y el primer fin de semana de abril. Tienen un afiche por ahí, Martín, si lo querés mostrar, que este es el que se está pegando por ahí, por los diferentes comercios, para que la gente pueda acudir. Así que, el costo de la entrada, Martín, 150 pesos, y se adquieren directamente con ustedes. Sí, esto es importante. Ah, gracias por sacar el tema. Resulta que tenemos... Porque los cupos son limitados. Son 20 entradas. 20 entradas porque la casa, el espacio es reducido. Entonces son 20 entradas. Entonces, la gente tiene que llamar para reservar la entrada. Yo dejo mi teléfono, que es el 098-634-496, para reservar la entrada. Se comunican y reservan la entrada directamente con alguno de los miembros. Claro, porque, bueno, si solo vendimos 15 entradas, muy bien, quedarán 5 entradas que se podrán comprar el día de la función en la puerta. Pero si se venden las 20, entonces la gente que venga sin entrada no podrá... Por una cuestión de cupos. Por eso, me imagino también, todo el mes de marzo, la puesta en escena y el primer fin de semana de abril, porque no me caben dudas que cada función, las entradas van a estar agotadas, vendidas, porque la obra en sí lo amerita el grupo que viene trabajando muy bien. Y, bueno, Martín, un gusto tenerte. Vamos a seguir charlando, hacer un poco de historia en cuanto al teatro también, que es muy lindo en algún momento. Vamos a invitar a Andrés, que es el director, un reconocido director de teatro, que gracias a Dios pueden tener la suerte de tenerlos ustedes al frente. Y, bueno, lo mejor en este arranque. Y, bueno, nos volveremos a encontrar. Bueno, muchísimas gracias, Alex. Y los esperamos a todos. Vengan a apoyarnos y a pasarlo bien. Nos vamos. Ha sido, entonces, aquí Martín Aguilar, componente, integrante, actor del grupo Val Teatro, que va a estar todos los fines de marzo, bien digo, el primer fin de semana de abril, en la Fundación Isabel Artuz sobre Gustavo I. Los esperamos a todos porque realmente vale la pena.